Esta preciosa mañana seguimos, seguiremos con el estudio de obreros espirituales que somos, gloria a Dios Yo sé que es un tema muy grande hermano, gloria a Jesús, aleluya Lo que es ser obrero espiritual porque encierra casi todo lo que es la actitud del creyente dentro de la escritura, gloria a Dios Y recuerde que estamos leyendo en Mateo, ese es el versículo, el enfoque Mateo capítulo 9 versículo 37 al versículo 38, gloria a Dios, aleluya Hemos hablado de varias actitudes o de varias cosas acerca de lo que es ser un obrero espiritual en el camino de nuestro Dios Leeremos la palabra del Señor en Mateo, gloria a Jesús, aleluya Capítulo 9, gloria a Dios, versículo 37, gloria a Dios y el 38 Lo tiene mi hermano amado, amén, yo ahorita lo estoy agarrando Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice de la siguiente manera en Mateo capítulo 9 versículo 37 al 38 Entonces dijo a sus discípulos A la verdad la miez es mucha mas los obreros son pocos Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez Padre tú que estás en gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo En esta mañana estamos delante de tu preciosa presencia Y queremos Dios mío glorificar tu nombre Queremos pedirte amado Dios en el nombre de Jesús Que sea usted tomando control de este estudio Y que todo lo que digamos sea para glorificar y bendecir tu santo nombre Y que tu pueblo sea bendecido en el nombre de Jesús Padre Santo y yo a ti Señor te daré como siempre Toda gloria y toda honra por lo que usted hace a través de su palabra En el nombre de Jesús Cristo Señor nuestro Amado Padre amén y amén Puede sentarse hermano Gloria a Dios Verdad hemos estado estudiando este punto acerca de ser obreros espirituales Hemos hablado de varias cosas Gloria a Jesús Aleluya Pero en todo hermano Gloria a Dios Dios siempre se glorifica de una manera muy especial Y siempre que Dios llama a sus hijos A que sean obreros de Él Obreros espirituales por supuesto Gloria a Dios Aleluya Él siempre, el Señor bendice a su pueblo Una cosa es la bendición Otra cosa es la prosperidad La prosperidad puede venir de parte del diablo Y puede venir de parte de Dios Y nosotros como obreros espirituales Tenemos que entender cuando la prosperidad viene de parte de Dios Y cuando viene de parte del diablo Tenemos que comprenderla Tenemos que entenderla Pero la bendición solamente proviene de nuestro Dios ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya Ahí no tenemos que hacer nada ¿Verdad? Gloria a Dios Aleluya Si no hermano Simplemente entender Que la bendición es de Dios Y todos aquellos Que reciben ¿Verdad? El llamado de obreros espirituales Dios se encarga Oiga bien Dios se encarga De bendecirte Dios te encarga Dios se encarga de bendecirte En la prosperidad Usted tiene que moverse En la prosperidad de Dios Usted tiene que moverse Hacia la prosperidad de Dios En la bendición Dios se encarga de bendecirte Aleluya Así de claro Usted puede estar sentado Atortado en su casa Pero si usted le sirve a Dios Dios se encarga de bendecirte ¿Verdad? No vas a prosperar Pero Dios te bendice Amén Aleluya Quizá no vas a andar en un Roy Roy Pero Dios te bendice Amén Gloria a Dios El Rey David Estábamos hablando ayer Que el Rey David Gloria a Dios Aleluya Fue un hombre Bendecido y prosperado por Dios Amén Y que si el Rey David Viviera en estos tiempos El Rey David Anduviera en el mejor carrazo del mundo No crea que iba a andar Como algunos creyentes Que Ay la humildad Iba a andar un carrito de la pulga No Naranja Petronila Ese hombre hubiera agarrado El mejor carro del mundo Hubiera sido Bueno A los presidentes Los presidentes Se hubieran quedado Solamente viéndolo Nada más de largo Porque ese hombre Era bendecido Y prosperado Por parte de Dios Pero Nosotros como obreros De parte del Señor Dios Nos da La gran Oportunidad Que nadie en esta tierra Te la puede dar a ti Hombre y mujer A usted Lavado con la sangre de Jesús Usted que un día Le entregó su corazón A Jesucristo Y le dijo Señor Yo quiero Entregarte mi corazón Yo te acepto Como mi Señor Yo te acepto A ti Señor Y quiero Seguirte a ti Señor Yo quiero Seguir tu camino Quiero aprender De lo que dice la Biblia Quiero saber De lo que dicen Estos aleluyas locos Yo quiero saber De ti Señor A usted Y a mí El Señor Jesucristo Cuando nos llamó Cuando nos lavó Cuando nos puso Su sello Que es el Espíritu Santo Inmediatamente Vino una gran Oportunidad Para usted Y para mí Para poder ser Obreros Espirituales Trabajar En la obra De nuestro Dios Hermano Te llegó Inmediatamente Te llegó Una solicitud De trabajo Para el Reino De los Cielos Cuantos alaban Al Señor Aleluya Una solicitud De trabajo Del Reino De los Cielos Te llegó A tu vida Y esa solicitud En el Que Dios Te dio a ti Para trabajar Así como toda solicitud De trabajo En la compañía Tiene ciertos Acuerdos Así también Hay ciertos Y muchos acuerdos Para trabajar En la obra Del Señor Jesucristo Cuantos alaban Al Señor Aleluya Y es una gran Oportunidad ¿Por qué? Le puse yo De esa manera Hermano Una gran oportunidad Bueno Porque cuando usted Encuentra un trabajo Que le pagan bien ¿Qué dice usted? Bendición Y catarrama Sotarrama Y Y se tira el suelo Y empieza a orar Hasta en lengua Y dice usted Llegó la bendición Y cuando usted Miró que es la bendición Cuando usted Miró que Le pusieron En la hoja de trabajo Allá Le pusieron Donde está un signo Así como una S Y con dos rayitas ¿Quiénes conocen Ese signo? Aleluya Hasta los niños Chiquitos hermano Ya Los niños chiquitos De hoy en día Ya están como aquel monito Que tenían en Monterrey Y usted se acuerda En Monterrey Había un monito Hermano Aleluya Allá no está el monito Pero en Monterrey Había un monito Hermano Aleluya No se me miren la pelota En Monterrey Había un monito Gloria a Dios ¿Verdad? Y en ese monito Cuando usted Llegaba Y ese monito Hacía cierta gracia Usted le tiraba Una moneda Y el monito La agarraba Pero si usted Le tiraba un penny El monito Venía a agarrar el penny Y se lo tiraba a usted Estaba bien entrenado Solo de 25 centavos Para arriba Así hay muchos niños ¿Verdad? Llega el niño Y le dice Y el niño Ya nos dice Dame 25, 26 Dime Dime One dollar One dollar One dollar Ya aparece en chino Cuando usted llega A la piel de los chinos ¿Cómo much? Ten dollar Ten dollar Ten dollar Entonces hermano Déjeme decirle esto Cuando usted llega Y mira que es una gran oportunidad ¿Por qué usted dice Que es una gran oportunidad? Porque usted miró Que después de ese signo Con dos rayitas Usted miró que dice 20 dólares La hora Y usted dice Me llegó La bendición De Jehová Alabado Sea su nombre Hoy que llega a la iglesia Doy testimonio Ya no vuelve a ir a la iglesia Pero dio testimonio Pero le llegó ¿Qué? Una gran oportunidad ¿Y qué hizo usted? La despreció No, ni que fuera tonto No la despreció ¿Y qué hizo usted? Antes que agarrara Esa bendición Usted Le dijo al Señor Señor Si tú me das un trabajo De esa manera Yo voy a cumplir contigo Voy a dar los prendas Voy a ir a la iglesia Voy a dar el diezmo Oye Señor Ya sacate la cuenta Señor De 20 dólares A la hora ¿Cuánto diezmo te voy a dar Señor? Ya sacate la cuenta Señor Pues eso te voy a dar Cuando tú me dejes trabajo a mí Señor ¿Ok Señor? ¿Está bien? Ok Aleluya Adiós